¿Qué pasa con los envíos? Pero bueno, de a poquito va saliendo, así que bien, bien, bien. En realidad yo estoy saliendo de manera particular por toda la zona, la parte más que nada de la meseta, donde no hay circulación del virus, por una cuestión de cuidarme y de cuidar al resto de la gente también. Y bueno, también lo que estamos trabajando mucho es por medio de las redes sociales y eso es lo que nos ha dado por ahí la posibilidad de llegar a más lugares. Con 29 grados, bien amarguita y si no, tenemos la caña dulce, que tiene 20 grados y esa está muy rica porque el sabor de la hierba, de la ruda, que es bastante amarga, con el dulzor del durazno de la caña, quedó muy rica la combinación. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado porque, bueno, no es solamente una bebida alcohólica, sino que también tiene una hierba que es una hierba medicinal y a veces uno se olvida de esto y cree que, bueno, tomándola el primero de agosto, tomándose la botella al seco se va a curar y no es así. De hecho, yo ya tengo gente que desde que empezó el frío está consumiendo la caña a través de las propiedades que tiene la hierba, que es la ruda, ¿no? Pero bueno, más allá de todo, la tradición dice que se tiene que tomar en ayunas el primero de agosto, que viene a través de los pueblos originarios, que ellos la usaban, bueno, para los inviernos que eran tan crudos en esa época, no existían los médicos, no existían las vacunas, no existía nada, entonces a través de todo lo que eran las hierbas medicinales se curaban, ¿no? Hoy, más que nada, la tradición pasa por esto, ¿no? Por la tradición y por en sí reflotar y también, ¿por qué no? También a través de las propiedades de la hierba aprovechar lo que ellas dan. Para que me vean, yo creo que voy a estar en la esquina de Siempre, ya mandamos la nota al COEM para que nos autoricen con todas las medidas preventivas como para estar también, tenerla a la venta a nuestra caña en la vereda de Siempre, en la calle Rivadavia, casi 25 de mayo. Una vez que ya me den la autorización, ya vamos a estar ahí, así que para el primero de agosto van a tener su caña con ruda. ¡Gracias!